Tres hermosas oraciones a San Cayetano Oh glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones, Padre de Providencia, porque con portentosos milagros, socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico, me obtenga del Señor oportuno socorro en las angustias presentes, y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Santísima Trinidad, oh divina Providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti portento de toda caridad, te pido por los míos, por mi casa, vestido y sustento. Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guíe nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en ti creo, en ti confío. Tu divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los santos sacramentos en el último momento. Amén, amén. Siguiente oración. Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos, Padre de Providencia, porque socorres con grandes milagros a quienes te invocan en sus necesidades. Acudo a tu altar suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en sus manos. Expresar aquí las gracias a obtener. Haz que estas gracias que ahora te pido me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios, que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo, me dará las demás cosas por añadidura. Amén. Rezamos, Padre nuestro, ave María y gloria. Jaculatoria, glorioso San Cayetano, intercede por nosotros ante la divina Providencia. Amén.